Hola a todos Hoy les tengo excelentes noticias El canal llegó a tener 100 suscriptores Eso es algo Bastante emocionante para mi Me hace pensar y recordar Aquellos días donde tenía una cámara Más chiquita Peor que la que tengo ahorita, esa ya les dice mucho Y algunos suscriptores Un par de suscriptores Y en el momento en que opté a empezar a hacer videos Para generar cierto Cierto flujo de información En español que consideraba que no existía En Youtube Ahorita Creo que si hay varias personas que lo hacen En Latinoamérica No se si hay mas gente que lo haga de la misma forma Y mi objetivo siempre ha sido Por lo menos promover el hobby En español Al haber llegado a los 100 suscriptores Es un hito para el canal O por lo menos así lo estoy viendo yo Y para mi es muy importante Tal vez ustedes no perciban Lo emocional que se convierte esto Ni el valor que yo Le doy a cada uno de sus comentarios A cada uno de sus suscripciones A cada uno de sus mensajes Todo eso se vuelve muy Muy gratificante Hace tres semanas Probablemente me contactó Alexis De Montevideo, Uruguay Haciéndome algunas preguntas Sobre Formula D O Formula D O Formula Day Como se llamaba originalmente Y luego lo relanzaron Quería Que el quería comprar el juego en Uruguay Lastimosamente Por costos de importación Por muchas cosas No lo logró Entonces Él optó por hacer Su propia versión De Formula D Y me mandó unas fotos Que voy a poner al final del video Realmente es impresionante Es admirable El trabajo que está haciendo Y los componentes Que él está haciendo Al hacerlos personalizados Realmente Hay unos que se ven Mucho mejor Que los del juego original Entonces Felicidades Alexis Yo creo que tu hijo Se va a sentir sumamente orgulloso De jugar contigo Formula D En la versión personalizada Que le estás haciendo En el circuito de Valencia Entonces Eso El que me manden fotos El que me hagan preguntas Tuve una conversación Hace Cuatro o cinco días Con Ricardo Creo que se llamaba El usuario Y Me hacía varias preguntas De algunos juegos Que Que vos deseaba ver Más adelante Que le gustaría ver Tashkalar Que es uno que tengo En mi colección Pero todavía no Ha tenido el tiempo Para hacerle un video Y Eso suena muy sencillo Y muchas veces Del lado Del Del comentarista No se logra ver El valor Que uno le otorga Al canal A la hora de hacer eso Yo se los quería agradecer Quería Hacerles saber Lo importante Que eso se ha convertido Para mi Lo emocional Que es También Esto me lleva A la siguiente parte Quiero hacer un sorteo Celebrando Los 100 suscriptores Y el esquema Que quiero manejar Es Para poder ingresar Al sorteo No tienen que estar Suscritos Del canal No me tienen que conocer Lo único que quiero Es que me den Crítica constructiva Al final del correo Y en la parte inferior De información Del video Voy a colocar Mi correo electrónico Es De cierta forma De cierta forma Bajo cierto esquema También me lo pueden saber La idea es hacer El canal mejor Que a ustedes Les guste La información Que yo les estoy dando Y que les sea útil Ya sea para comprar Un juego Para sugerirlo En su grupo De juegos Etcétera También voy a También voy a También voy a Lincharles Mi colección De juegos Yo creo que Ya estoy pasando Los 100 juegos Todavía me falta Pero Para que vean Y ver si Pueden recomendar Alguno de esos O desean Ver alguno de esos Juegos Que ya sea Que lo quieran volver a ver Bajo otro esquema O que quieran ver Uno que todavía no ha hecho Por ejemplo Ricardo me dijo Que quería ver Tashkala Eso ya es Bastante información Ahí enfrente Les puse algunos De los juegos Que todavía no han visto Y mezclé algunos Allá tenemos A las ovejas De Battleship Y en el mismo escenario De Battleship Tenemos algunas Miniaturas De Sentinels of the Mortal Beast Tactics Que es la caja Que vemos aquí Una miniatura De Zombie 15 Que ven en la caja Allá abajo Miniaturas de Heroescape Istambul Que es un excelente Juego y he querido Hacer el video Pero no he tenido Suficiente tiempo Lords of Waterdeep Que lo he jugado Me gusta Incluso cambié Algunos componentes Por ciertas miniaturas Para que se miren Muy bonito Pero no le he dedicado El tiempo para hacerlo Pandemic Coop Con la expansión Reformation Cash and Guns El mat En el fondo Es el de Seven Wonders Otball Aeronauts Que es un juego De cartas Que soporten Kickstarter Etc Les voy a dar Mi colección Y lo que espero De ustedes Es solo Crítica constructiva Entonces a la hora De ingresar Con su correo Y que llenen El requisito De hacer una crítica Constructiva Automáticamente Son elegibles Para ganarse el premio Y el premio Va a ser lo mismo Que a la vez Pasa Un vale De Cool Stuff Inc O un vale De Amazon Si ninguna De las dos Aplica En el lugar Donde estén Platicamos Y vemos Que solución Encontramos Para que se ganen El premio Que se merece Entonces Esto básicamente Es un agradecimiento A todos ustedes Por apoyarme Por enseñarme Y por seguirme Escuchando Así que Nuevamente Se los agradezco Vale mucho Para mí Su participación Y hasta la próxima ¡Gracias!